En el marco del Plan de Respuesta a Emergencia Sanitaria por COVID-19, Petróleos Mexicanos comenzó esta semana la aplicación de pruebas rápidas a todos sus trabajadores durante el cambio de guardias que realizan en instalaciones petroleras ubicadas en el sur del Golfo de México de Tabasco y Campeche como estrategia de prevención, atención y contención de esta enfermedad. Las pruebas se realizan como otro filtro de protección para el personal a bordo de las terminales marítimas y de transportes aéreos en Ciudad del Carmen, Campeche y de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, con la finalidad de garantizar el buen estado físico de quienes laboran en los centros de proceso costa afuera. En total son 100.000 pruebas rápidas que ayudarán a que los trabajadores de la empresa que realizan actividades indispensables para mantener la producción en la zona de Campeche y el litoral de Tabasco tengan mayor seguridad. Notivision.